Qué suerte tiene él de abrazarte por las noches De acariciar tu piel cada vez que se le antoje Es tan afortunado, pero no se ha dado cuenta Llevarte de la mano, eso no lo hace cualquiera Se miran tan bien juntos, se les nota en la actitud A ti nada te falta, pero a mí me faltas tú El lujo de tenerte, ese nunca se me dio Tal vez me faltó suerte o tal vez no quiso Dios Siempre te vi tan lejos, así como la luna El lujo de tenerte no me toque en esta vida Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Ese que tiene tus besos, seguirá siendo el idiota ¿A quién más le tengo envidia?